Este jueves se volvió tendencia el nombre de la conductora mexicana Laura G. luego de la más reciente emisión de Venga la Alegría, espacio en el que hizo una serie de declaraciones que han generado un gran descontento entre televidentes. Mientras se habló sobre Xatlón México, Laura opinó sobre el desempeño que han tenido los atletas durante esta temporada y lo que externó no fue para nada del agrado de los televidentes, quienes no dudaron en ir a referirse al tema en las redes sociales. En la sección de Xatlón México al estar, Laura G. comentó junto a Maki González y Ricardo Casares sobre el rendimiento que hasta ahora han tenido los atletas del equipo rojo, momento en el que surgió la polémica. Sin quedarse callada, Laura G. aseguró que Mati Álvarez, la campeona de tres ediciones de Xatlón México, solo se la ha pasado quejándose de distintas circunstancias, pero eso no fue todo, también abrió la posibilidad de que exagere lesiones para beneficiarse de alguna manera. Esto de inmediato causó un gran enojo entre los fanáticos del programa, que hicieron viral el tema, fuera Laura G., expresando su inconformidad con las afirmaciones que hizo la conductora y ahora buscan que la saquen de VLA. Muchos usuarios de Internet aseguraron que lo único que busca Laura es generar polémica y dar sobre qué hablar, pero reprobaron que cuestione el profesionalismo de un atleta tan importante como lo es Mati. Ahora usuarios de Internet exigen que saquen a Laura G. de Venga la alegría debido a sus malos comportamientos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se busca el despido de la conductora, ya que se ha visto envuelta en diferentes polémicas por su actitud, personalidad y comentarios imprudentes.